Los recelos, o podemos llamarlo el miedo, que ha suscitado el populismo en amplias capas del electorado han beneficiado al Partido Popular. Y creo que la mera hipótesis de que el PSOE pudiera acceder al Gobierno mediante un acuerdo con Podemos ha restado mucha credibilidad a nuestro proyecto político. Lo cierto es que lo que representa Podemos, más allá de los sucesivos disfraces con los que han tratado de ocultarse durante toda la campaña electoral resulta incompatible con la idea de España que tenemos no solo los socialistas, sino la inmensa mayoría de los ciudadanos. Ese proyecto mayoritario necesario siempre para gobernar y dirigir un país. Eso ha beneficiado al Partido Popular, que ha sabido canalizar el miedo a Podemos y, evidentemente, nos ha perjudicado a los socialistas. En lo que respecta a Andalucía, no puedo estar satisfecha con el 31,2% de los votos obtenidos y, como comprenderán, si no estoy satisfecha con el 31,2% de los votos en Andalucía, pues mucho menos puedo estarlo con el 22,6% que hemos obtenido a nivel nacional. Al mismo tiempo, tengo que decir que no todo es negativo para los socialistas. Hemos logrado evitar el llamado sorpaso, ese que nos ha acompañado, ¿verdad?, en los últimos semanas y en los últimos días de campaña, que muy probablemente hubiera sido letal para nuestro futuro como partido, pero que también hubiera sido muy nocivo para España. Y con la misma claridad, debo decir que si el PSOE ha evitado el sorpaso ha sido, entre otras cosas, gracias a los 537.000 votos que hemos sacado de ventaja a Podemos en Andalucía. Sin la contribución del PSOE de Andalucía, nuestro partido habría perdido su condición de primera fuerza de la izquierda en España.